Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Diana Lopera Montoya, soy docente e investigadora del Programa de Trabajo Social de Uniminuto seccional Becho. Hoy les vengo a compartir los resultados de una investigación que llevamos realizando hace más o menos un año y la hemos denominado el desarrollo comunitario, un desafío para los contextos actuales. ¿De dónde surge esta investigación? Básicamente surge, uno, porque nos llama la atención el término de organización comunitaria, el término de desarrollo comunitario y cómo eso incide de alguna forma en la academia. Entonces, el término de organización comunitaria empezó a ser vigente sobre todo a partir de la Constitución de 1991, cuando se empiezan a evidenciar un poco de estrategias o formas de organización que validan que a partir de lo que ellos hacen se genera desarrollo comunitario. Entonces, este concepto de organización comunitaria nos empieza, sobre todo para el trabajo social y en el campo comunitario, a dar una fuerza por quererla investigar. Hace dos años tuvimos la oportunidad de investigar este mismo tema en otra comuna, que ahorita les voy a hablar un poco de ellos y la que aún nos vamos a centrar, como aparece en el mapa, es la Comuna 2 de Bello. En la Comuna 2 de Bello fue donde realizamos esta investigación y hace dos años realizamos la investigación, fue en la Comuna 11 de Bello, que ahorita, como les dije, les voy a ampliar un poquito el tema. Bueno, entonces, un poco para hablarles del planteamiento del problema, que ya se los venía diciendo, un poco de dónde surge, pero donde se centra el planteamiento del problema era evidenciar en esos procesos organizativos, cómo estas organizaciones sociales y comunitarias generan desarrollo. Sobre todo, ¿por qué? Y ahí es donde nosotros centramos también la mirada. Porque, evidentemente, lo que es el modelo económico imperante, pues, bajo sus premisas de crecimiento, no ha podido llegar a todos los lugares. Entonces, en esa medida, nos damos cuenta que es una oportunidad para la universidad, para el trabajo social, evidenciar qué está pasando con esas organizaciones comunitarias, cómo generan desarrollo y qué podemos aprender de ellos. Entonces, como les decía, esta investigación se centra en la Comuna 2 de Bello, con unas características especiales. Una, sobre todo, que nos llama la atención, es el crecimiento que se ha venido generando en esta comuna, un poco ese foco de industrialización y modernización que se da en este sector y cómo esto ha generado transformaciones que a la academia le interesan. Y, sobre todo, a Uniminuto le interesa, por esa parte también, de la proyección y la extensión que debe generar. Como lo pueden ver, nos planteamos un objetivo general, que era caracterizar las organizaciones comunitarias de base de la Comuna 2 de Bello, para indagar sobre esas dimensiones de formación y participación social y comprender cuáles eran esos aportes conceptuales y metodológicos. Y, a partir de ello, nos planteamos tres objetivos específicos. Uno, que era evidenciar esas organizaciones, que era describir esas dimensiones y que era develar esos aportes conceptuales y metodológicos. Hay unos conceptos claves o categorías que nosotros empezamos a nombrar en la investigación. Uno es organización comunitaria. La organización comunitaria la retomamos un poco de varios autores. Aquí en la presentación llamo la atención en dos, que es Vivas y Valencia, donde básicamente, no voy a profundizar mucho en ellos, pero básicamente nos dice, bueno, a las organizaciones sociales y comunitarias, ¿se reúnen para qué? Para tener una meta común, un interés común, para satisfacer unas necesidades. Es un poco eso que pasa en la organización comunitaria. Otra categoría que ahondamos fue participación comunitaria, que resulta de la acción intencionada de los individuos y los grupos. ¿Qué es la participación comunitaria para estos dos autores, para Velázquez y González? Ese proceso donde se generan debates y procesos de concertación para la construcción de una calidad de vida y un bienestar. Esa fue la otra categoría. La otra fue el desarrollo comunitario, que nos basamos un poco en dos autores, en Nogueiras y en Chacón. Y básicamente también nos está diciendo, bueno, el desarrollo comunitario es un, uno, y es clave esto, es un proceso educativo. El otro, otro concepto que es clave en el desarrollo comunitario y es que las personas se reúnen en torno a esta categoría para la constitución de un bienestar social. Y este otro asunto que nos parece importante el desarrollo comunitario es que para que haya desarrollo comunitario debe existir participación voluntaria, consciente y responsable de los individuos. Entonces ahí ya llevamos el tercer concepto clave. Y el último es la formación social, que lo tomamos de Ospina, donde él dice, bueno, para hablar de este concepto de formación social necesariamente se debe entender que la formación social genera siempre un proceso de desarrollo comunitario y que implica la incorporación de todos los individuos en la comunidad. Entonces, ya teniendo claro esos conceptos claves, podemos decir que estos cuatro conceptos para nuestra investigación son recíprocos, no son aislados, son necesarios y generan sinergia para el desarrollo comunitario. Se incluyen y se condicionan constantemente. Bueno, la metodología que utilizamos para la investigación básicamente se desarrolló en tres etapas. Una, que era un poco lo que les decía cuando les contaba los objetivos, se hizo un acercamiento etnográfico para identificar esas organizaciones. Nos basamos mucho en los contactos que previamente tenía la universidad con la Comuna 2 y logramos identificar estas organizaciones. Luego se pasó a la recuperación de experiencias de estas organizaciones y luego se pasó a la interpretación de datos para develar esas características de esas organizaciones y cómo se podrían develar esos conceptos de formación social y comunitaria. Estas fueron básicamente, hablando ya de los hallazgos. Estas fueron las organizaciones, como ustedes pueden observar, que se encontraron en la Comuna 2. Hay que aclarar algo. En la Comuna 2 hay una particular particularidad frente a estos procesos organizativos y comunitarios. No fue fácil hallar estas organizaciones sociales y comunitarias. En realidad son muy pocas las que existen en la comunidad. Básicamente encontramos cinco organizaciones juntas de acción comunal, una corporación que se llama Corporación Arca y unos grupos enfocados un poco al adulto mayor y de baile de jóvenes. Este diapositivo es muy importante para nosotros y la quise resaltar aquí en la presentación. Uno, porque como les dije inicialmente, nosotros venimos desarrollando en el programa de trabajo social una especie de caracterización de esas organizaciones sociales comunitarias. Como les dije, nosotros empezamos inicialmente en la Comuna 11, luego en la Comuna 2 y este contraste lo que nos evidencia es que en la Comuna 11 tiene unas características especiales que hace que hayan muchas organizaciones sociales y comunitarias. A diferencia de la Comuna 2, que también por unos imaginarios y unas percepciones que ahorita voy a profundizar, no hay tantas organizaciones sociales y comunitarias. Si ustedes ven, nosotros en la antigua investigación, habíamos hecho una tipología de esas organizaciones sociales y comunitarias, que unas eran de proyección social y religiosa, otras organizaciones de base, otras de proyección social y escolar, organizaciones juveniles, proyección social y minorías. Donde encontramos las mayores organizaciones en Comuna 2 fue las juntas de acción comunal. En las otras tipologías no se halló o no se identificaron este tipo de organizaciones. Entonces, lo que les decía ahora, frente a los hallazgos que nos encontramos en la Comuna 2, encontramos que el estrato socioeconómico que predomina en la Comuna 2 son el 3, el 4 y el 5. Ello debido un poco al avance de equipamientos precisamente de esa comuna. Esa comuna, nos contaban algunos líderes de allá, fue donde inició el polo de industrialización. ¿Qué significa eso? Que la Comuna 2, en su génesis, hubo un auge en la industrialización y modernización. Lo que hizo particularmente a esta comuna generar una percepción de que todas sus necesidades básicas estaban resueltas. Eso ha impedido un poco que la organización social y comunitaria se dé en este tipo de comuna. A diferencia, como lo mencionaba yo ahorita, de la Comuna 11, que en la Comuna 11 el estrato que predomina es el estrato 1 y 2. Diferente, aquí a la Comuna 2, que como les decía, predomina el estrato 3, 4 y 5. Ahí como pueden observar en la diapositiva, hay un testimonio de uno de los líderes donde efectivamente nos dice que la Comuna se fue gestando alrededor de la fábrica y esa fábrica de alguna forma suplía todas las necesidades de las personas que estaban ahí en la Comuna. Entonces, frente a eso, nosotros pudimos encontrar que esos imaginarios dificultan un poco la gestación de esos lazos sociales que permitan, uno, la identificación de intereses y la identificación de necesidades comunes que incentiven la participación. Es decir, en la Comuna 12 en particular hay un poco de necesidades, de problemáticas que se empiezan a evidenciar, pero que por la percepción que tiene la misma Comuna sobre su estar ahí, dificulta que ellos se junten para poderle dar solución a esas mismas problemáticas. En el rastreo, que fue uno de los primeros objetivos en esa caracterización, todas las organizaciones sociales y comunitarias coinciden en que hay muy poca participación y muy poco sentido de pertenencia de las personas que habitan allí por este territorio. Asunto que es vital para el desarrollo comunitario. Entonces, ahondando un poco en esas causas que se hallaron en la investigación, que afectan un poco ese proceso de participación, de desarrollo comunitario, uno, que son asuntos recogidos por la misma comunidad. Las personas son pasivas e indiferentes políticas ante los cambios de la Comuna. La Comuna, como lo decía ahora, alrededor de hace 20 años ha venido aceleradamente cambiando y poblando y eso ha generado que entre las mismas personas no se conozcan. La otra dificultad es que esas mismas poblaciones han hecho que lo que era el barrio como tal, las casas antiguas se tumben y se construyan edificios. Eso también empieza a darle otra mirada al sentido de comunidad, donde las personas son cada vez más individualistas frente a los procesos comunitarios. Hay otro asunto que es importante resaltar y es que entre lo que pudimos detectar es que las personas tienen una indiferencia o no creen mucho en el Estado, en los asuntos públicos. Y las HAG, las juntas de acción comunal, representan eso de lo público. ¿Eso a qué se debe? Un poco esa incredulidad o esa falta de identidad con estas organizaciones tiene que ver porque esta junta de acción comunal se ve muy influenciada también por asuntos políticos y por políticos de turno, entonces eso a veces afecta que las personas o las personas del barrio se sientan un poco cohibidas a pertenecer a estas organizaciones. Bueno, otras de las causas que se hallaron frente a la apatía de la participación y es, hay uno, y yo se los mencionaba ahorita un poco cuando las necesidades que han identificado y que afectan a la colectividad, como por ejemplo el tema de seguridad, que fue un tema muy recurrente en todas las organizaciones, un poco la falta de seguridad en la comuna. Todas las personas las empiezan a resolver de forma individual, ¿cómo? Colocando rejas en la casa, colocando cámaras. Es decir, no hay un asunto que ellos puedan decir, nos juntamos para resolverlo, sino que a nivel individual yo lo resuelvo. Eso ha afectado un poco los procesos comunitarios. Y esa mentalidad individualizada se puede leer desde varias aristas. Uno, ¿cuál es el costo social que implica la asociatividad en estos contextos? Sobre todo contextos que de pronto han sido marcados por conflicto. ¿Cuál es el papel de la coacción ideológica? Es decir, cuando yo me junto, ¿qué significa eso en el imaginario de los otros? Y eso para las personas a veces pesa mucho y en ese sentido se les dificulta generar organización comunitaria. Hay a veces una estigmatización por las personas que pertenecen a estos grupos colaborativos. Y hay otro asunto que yo resalto otra vez acá, específicamente en la Comuna 2, y es que hay la percepción que se ha generado frente a esta comuna sobre un estrato socioeconómico alto, les implica unas prácticas cotidianas frente a ese imaginario que a veces no corresponden a ellos. Otro de los asuntos que ha marcado esta apatía a la participación y que resultó de la investigación es que yo creo que para nosotros este es uno de los hallazgos más importantes. La economía de mercado ha construido una mentalidad o unas subjetividades que desprestigien o no le dan valor a lo asociativo, a lo colaborativo, a la solidaridad como formas idóneas de resolver problemas. La suma de esas problemáticas individuales, que no solamente la seguridad, encontramos otras problemáticas a nivel del barrio que se identificaron entre los líderes y la suma de esas problemáticas individuales deberían conformar una acción colectiva y sin embargo no se da, o sea, las personas siguen estando resolviendo sus asuntos o sus problemáticas a nivel individual. Y algo muy importante es que creemos que se carecen de alguna forma de dispositivos de asociatividad. Mencionado ahora, frente a la participación comunitaria, que la participación comunitaria es un elemento fundamental del desarrollo comunitario. A los líderes y lideresas, cuando hicimos la caracterización, les preguntamos, bueno, cuáles son las dificultades mayores para que se genere participación y para que estas organizaciones, al menos las que están constituidas, se mantengan. Y ellos reconocen, de todas las que nos dijeron, resaltamos tres. Uno, es la dificultad y la disponibilidad de las personas para reunirse, para estar juntos. Hay muchos, los integrantes de las organizaciones trabajan, tienen otras actividades, entonces se les dificulta estar unidos. La complejidad en cuanto a los relevos generacionales, ¿eso qué significa? Que las personas que hacen parte de estas organizaciones sociales y comunitarias son adultos o adultos mayores, son pocos los jóvenes que están allí. Entonces no hay un relevo generacional que pueda generar otras posibilidades de reunirse, de hacer procesos comunitarios. Y algo que nos encontramos en varias de las organizaciones sociales y comunitarias es que hay una falta o se carece todavía de capacitación para la gestión, para saber dónde tocar puertas, dónde participar, en qué espacios estar, para generar esa organización. Bueno, un poco para ir cerrando esto de los hallazgos y que nos parece válido que lo mencionemos aquí y es bueno, ¿qué hay que hacer frente a esto? Entonces nosotros decimos que la organización comunitaria, la participación, la formación social, son indispensables, son cuatro elementos indispensables o tres, contando con el desarrollo comunitario para generar transformaciones reales en los contextos. Que hay otras necesidades y que seguramente la Comuna 2 es muestra de ello. La Comuna 2 tiene otras necesidades que no son ya las que eran antes, un poco el que pavimenten una calle, que canalicen un río. No, son problemáticas un poco enfocadas en la seguridad, un poco la atención al adulto mayor que nos está generando, espacios de encuentro. En el último encuentro con los líderes nos decían la academia debe estar más acá y generar esos espacios de encuentro. Entonces, algunas estrategias que nosotros pensamos que son idóneas para esto es lograr que la comunidad visibilice y comprenda la capacidad que tiene de trabajar juntos. donde hemos visto que esa capacidad se carece, todavía no encuentran el estar juntos y el estar y el hacer comunidad como una oportunidad. Recuperar el sentido que tiene el territorio, en tanto que el territorio no solamente es un espacio para ir a dormir. Esa era una de las dificultades un poco que se encontraban con los líderes, que ellos no la mencionaban, que el barrio se había convertido como en un barrio dormitorio donde las personas solo iban a dormir y no había esa posibilidad de conocer al otro, de estar con el otro, es decir, ese territorio donde soy capaz de concebir y evitar lo común, que finalmente ahora no se da. Trascender la individualidad, creer en el otro y sobre todo comprender que existen necesidades y problemáticas que afectan todos por igual. Lo que nos dábamos cuenta con las reuniones con los líderes y representantes es que hay necesidades comunes pero que no se dialogan, no se conocen, no tienen la capacidad de buscar soluciones conjuntas. Y lo otro que nos parece fundamental en este tipo de organizaciones y que la academia podría aportar mucho desde ahí con este tipo de investigaciones es recobrar la credibilidad en las organizaciones comunitarias, sobre todo como posibles organizaciones que sean capaces de generar desarrollo comunitario, porque lo que vemos es que son organizaciones que tienen muchas ganas de hacer procesos pero que también por esas soledades que ellas tienen no pueden trascender mucho frente a lo que hacen. Entonces un reto de la universidad, en especial del trabajo social, será recobrar un poco ese sentido de lo comunitario que se ha venido perdiendo y que tiene que ver un poco por esa mentalidad individualizada que nos ha mantenido o que nos tiene en este momento el sistema económico que hoy impera que imposibilita un poco el salir de unas necesidades que son comunes, unas problemáticas que son comunes que las podríamos trascender y superar si nos juntamos para poder salir de ellas.